Escuchan muchos de los que saben lo que sucedió, que tienen información, pedirles que nos sigan ayudando, que sigan cooperando y quienes no lo están haciendo, que nos ayuden. Y nosotros vamos a reconocer, si nos ayudan, a que se termine de romper el llamado pacto de silencio, que nos ayuden y que tengan confianza que vamos nosotros a reconocer su participación, su contribución, porque así vamos a hacerle justicia a las mamás, a los papás de los muchachos y todos los mexicanos nos vamos a sentir. Gracias. 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 Gracias.